Antes que finalice este año 2024, el regidor capitalino Germán González señaló que deberá estar saliendo la convocatoria para la participación de empresarios en el tema de los camiones para el transporte público para Chetumal. Las rutas o circuitos ya están totalmente definidas. Se empezaría con nueve circuitos donde los camiones recorrerían las calles de diversas colonias. Lo primero es que estamos trabajando todavía en pulir el detalle, un proyecto de concesión, una renovación del reglamento, todo esto va junto. Lo estamos por presentar una vez haya sido terminado, pero si es cierto, estamos trabajando ya en lo que vienen siendo las rutas que vamos a manejar y obviamente una vez establecidas las rutas ya podemos proceder a lanzar una convocatoria de concesión. Ahorita lo que tenemos prácticamente definido es el tema de las rutas. Ya estimamos que podemos empezar con unas nuevas rutas. Nueve. Nueve rutas. Es importante mencionar, Juan Pablo, que las rutas no serían las rutas tradicionales, serían circuitos de tal manera donde ya un camión ya no pase solo por una avenida, sino que vaya de subida y regrese por otra de tal manera que pueda atender diferentes colonias y diferentes centros importantes para los ciudadanos. El tema del vaivén en realidad es un título. El vaivén es una representación de un grupo de empresarios que funciona mediante un sistema que el mismo gobierno ya les dio. Vamos a hacer algo similar. Nosotros vamos a implementar los circuitos, vamos a implementar un pasaje único para transportar, para que cuando tú te subas a un camión no tengas que pagar por subirte a otro que te lleve a tu destino final. Eso es parte del sistema del vaivén. Entonces aquí vamos a darle un nombre propio, pero el sistema va a ser similar. La idea es que este mismo año pueda salir la convocatoria para participar en el tema. El concejal capitalino dijo que hay buena voluntad por parte de los demás regidores, incluso de los demás partidos políticos y de la presidencia del ayuntamiento. Explicó que no tiene nada que ver la empresa Vaivén, la que estaría entrando a Chetumal, ya que se le puede poner otro nombre, pero de que entra alguna empresa a la capital seguro que será una realidad.